Bienvenido, bienvenido amor, bienvenido, bienvenido amor Celebramos con todos los jubilados y jubiladas su día, volvimos a encontrarnos luego de dos años donde no pudimos celebrarlo por la pandemia hoy nos volvimos a encontrar, nos volvimos a ver las caras, nos volvimos a abrazar y a celebrar la vida y por sobre todo homenajearlos a ellos que han dado tanto por nuestra ciudad, por nuestro municipio hoy San Fernando es una ciudad muy linda por el cúmulo de trabajo de muchísimas generaciones y ellos principalmente han dado muchísimo por San Fernando y hoy el municipio y nosotros nos debemos a ellos y trabajamos para mejorar la calidad de vida y hacerlos felices un poco en lo que podemos así que hoy pudimos celebrar con palito, así que fue una verdadera fiesta que compartimos con más de 3.000 vecinos y vecinas se pudo hacer gracias a la ayuda de PAMI que financió parte de esta fiesta así que agradecemos a sus autoridades he recubierto todo el país, toda la provincia de Buenos Aires siempre es una alegría visitar las diferentes ciudades o los diferentes lugares donde va y encontrarse con gente que lo recibe con mucho amor siempre después de ya más de 50 años de carrera estoy subiéndome en los últimos escenarios así que es una buena oportunidad para agradecerles profundamente todo lo que me han dado a lo largo de mi carrera decirles muchas gracias de todo corazón y simplemente nada, que Dios los bendiga a todos muchas felicidades nuestro ídolo, ¿sabes lo que fue para nosotros todo esto? estamos felices con las chicas, felices, felices, felices gracias, muchas gracias San Fernando, San Fernando, bendito sea San Fernando gracias al señor intendente, maravilloso, maravilloso, muchísimas gracias genial, extraordinario, el show de Palito Ortega me emocionó nos hizo volver a nuestra época y nos sentimos contentas es una organización, es una maravilla, es extraordinario Juancito y el papá nos cambió la vida pasamos un día hermoso, lo estamos pasando, re lindo recordar los viejos tiempos y bueno, el señor intendente, una maravilla